¿Has tenido peleas en redes sociales? ¿Y cuál ha sido la peor? Aviste cuando estamos a una cuadra del aeropuerto Eres la mejor, peor amiga Oigan, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Yo estoy como un rato Yo me río corriendo, como psicópata Yo soy toda una diosa Una diva empoderada y costosa A muchos les caigo más Me ven y no me soportan No se pierden una historia de mi Instagram Cuando hago algún like, siempre ahí están No critican y critican, pero no dan like Que la envidia la hacen cortar ¿Qué más, pues gordos? Yo soy María Voce y bienvenidos a un nuevo capítulo de Gordas de Envidia Ya saben que mi Instagram es jcamelo pulgarín Porque me siguen, estén pendientes de lo que se viene También en el Instagram de gordas de envidia Arroba gordas de envidia podcast Mejor dicho, estamos en todos lados Bebes, hoy desgraciadamente Pues toco Porque en diciembre es donde está viajando Y lo único que veo disponible es ¡Sofía Castro! ¡Un aplauso! ¡Gracias, chicos! Bebe de puta, viene el micrófono ¡Ah, hola! Yo cojo Pues cojalo y tíralo como hacia la boca ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Así? Nunca habéis estado en un podcast Sí, pero En un montón Y me tocó esperar mil años Pero así está, así está bien Bebe, ¿cómo estás? Sofía Castro, una de las primeras youtubers de la ola ¿Tú sientes? De la primera ola Yo siento que soy de la segunda De la segunda, bueno Segunda generación Pero tú empezaste, digamos A ver Bueno, sí, entiendo por qué Tú eras amiga de los primeros Yes Y luego empezaste Tú le robaste la fama a todo That's it ¿Sientes que les ganaste? No Siento, pero sí siento como que Perduras en el tiempo Sí, algo así Pero igual yo los admiro mucho O sea, yo los sigo viendo Y yo ¿Todavía eres amiga de todos? Pues es que siento No, amiga ya no Yo tampoco De quienes ya no Conocidita De quienes ya no Eh O sea, mi mejor amigo era O sea, como mi mayor amigo de YouTube era Juan Pablo Ya no somos tan amigos Pero igual lo quiero ¿Ya no somos tan amigos o amigos? Ay, es que yo Hay algo Amigo es alguien con el que uno habla de sin cuándo Y dice, hola bebé, qué más Sí O Se tolera No, no lo tolero Yo lo quiero mucho No lo toleras No, yo, o sea, lo tolero Ay, estúpido Yo te dije eso Yo lo, o sea, no Yo lo quiero mucho Pero si nos alejamos mucho tiempo Pero esto es lo chistoso Nunca supimos por qué Porque hace poquito nos encontramos en una fiesta Y dijimos, ¿tú por qué me odias? Y él me dijo, no, ¿tú por qué me odias? Y yo le dije, no, no Yo no te odio Y él me dijo, no, yo te tampoco Entonces Bueno, ya avancemos X Viniste Desde Bogotá Ajá Solamente para hacer el programa Mass Top Yo ya, el amor Sí, mañana ya me voy Para ti, ¿cuál es Mass Top? ¿En el que estuviste en México? ¿O en este? Ay, no sé si es así Sí, soy así Yo siento que son diferentes audiencias Ajá Son podcasts bastante diferentes Ajá Por ejemplo Por ejemplo Este es más picantico Este yo, lo que te decía No lo puedo ver con mi mamá A veces los otros episodios Yo lo empiezo a ver Y yo digo, tal vez esto no es No lo voy a ver con mi mamá Family Friendly El otro es más Family Friendly Ajá Este no, no mucho No mucho, no, no, no mucho Pero está bien Es tu target Exacto Vamos a jugar un juego Ay, palabras Preguntas con los reals Sí, bebé Ahá En vivo, bebé Ah, ok Amor Es la primera Jue de puta, tengo miedo Comprometida O soltera ¿Desde cuándo y por qué? Ay Bueno Yo Estoy soltera ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Estoy soltera desde ¿Qué razón? Estoy soltera desde ahorita que fui a México Ajá Al 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 Flowface Salud para Mosa Ya sabe quién es Y Porque Eh Ay, es que Mira, mira Yo siento que de esto se habla poco Se habla mucho de No estoy listo Para una relación Bla, bla, bla Pero Alguna vez se habla De cuando Tú estás listo por la otra persona ¿No? Yo siento que eso es lo que Lo que me sucedió Y siento que pasa mucho Total Pero tú ¿Tú eres la que no está preparada o la que está preparada? No, yo estoy demasiado preparada Pero Pero La persona que me gusta Pues Está con Está en sus procesos Y Son procesos que yo reconozco porque Yo pasé por ese proceso también Y Y Y no es fácil Entonces Pues no No, no es posible right now Ustedes en la misma edad están como Veintiséis Veintiocho Es que siento que es muy importante Es en las parejas Como estar en el mismo momento de la vida O sea, como que por ejemplo Sí No estamos No estamos Y tú estás viajando Locochona No y ni eso Yo estoy como muy Empresaria No Como madura Ajá ¿Te acuerdas lo que le damos que ella? Que decíamos como estamos Maduros Estamos O sea Ya sabemos lo que O sea, lo que no hay que romantizar Lo que sí, bla, bla, bla Y yo estoy en ese momento Entonces No peleo Yo no peleo por nada Pero Dejas fluir Sí ¿Y se puede saber qué pasó? No Ah, listo Un aplauso para Aida Merlán Aida te amamos Pero no respondiste ni mierda Lo que pasó fue Ay, no 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 Hay muchas inseguridades O sea, de Del otro lado A ver, las inseguridades dañan las relaciones Porque es que uno Se mal viaja muy feo Es que mira Hay muchas inseguridades del otro lado De este lado ya no Pero del otro lado sí Y yo era así O sea, igualitica Entonces, pero eso entiendes Yo entiendo perfectamente Pero yo sé que la solución no es Como Mandar toda la mierda No, no, no La solución no es Curarle todas las inseguridades A la persona Porque las inseguridades Son de una Y pues Sí, o sea Lastimosamente Tú Solo vas a lograr ser seguro Si tú Haces un trabajo en ti mismo No porque tu pareja Te diga No, ya voy a eliminar Nunca voy a ver a nadie No Eso no pasa Aparte es que uno le pone los cachos Para estar yendo al baño O sea, uno tiene que saber lo que tiene Yes, yes Y lo que uno es Total Si esa persona la caga Esa persona es la que pierde Sí Pero yo estoy de un juicio Que, o sea, yo estoy Un musculo ¿Lo viste? Bebé, yo creo que ya se hacen las dos Bebé, no más para ella Por favor Yo estoy en mi momento En el que yo sé que yo puedo tener La relación más linda del mundo Más linda y más sana del mundo ¿Qué pasa entonces? Yo, yo, yo Es que, ay, no sé Bueno Bebé, es triste Es triste Es triste Pero a la vez no Porque es como que saber que una Ya está preparada, ¿sabes? Sí Pero No, no Estoy preparada pero no se puede Con esa persona Con esa persona Amor, siguiente pregunta Dímelo ¿Has tenido peleas en redes sociales? ¿Y cuál ha sido la peor? ¿Has tenido una pelea con alguna amiga En redes sociales? ¿Cuál ha sido la peor? Siento que no Ah, es que yo no No, a ver, no recuerdo Yo últimamente estoy como Yo recuerdo una elegida Quiero hablar de ella ¿Cuál? Es que hace poquito te tiraron un TikTok ¿Sabes quién es? ¿Quieres decir nombres? Sí ¿Quién? Camila María José ¿Quién, bebé? Camila Andrea Camila Andrea Sí, me estoy poniendo el saco Porque ella nunca dijo nombres Ella era la novia De Brian Que era tu amiguita Sí, y contó una O era, no sé Contó una Sí, o sea, como Contó una historia De algo que pasó Cuando yo estaba loquita ¿Quieres hablar de eso? Sí Era el 2020 Febrero 2020 Lo recuerdo perfectamente Porque nos fuimos a Acapulco Y yo estaba en mi Pues yo ya O sea, mi Inseguridad con la pareja Que tenía en ese momento Era nivel Dios Entonces Yo juré Yo estaba tomada Todos estábamos tomando Y yo juré Que yo los vi a ellos Muy cerca Como Besando No besando Tensión sexual Sí Pero yo los vi así O sea Y yo me Como que desanlan Como par Sí, sí, sí Quiero vomitar Entonces Yo subí al cuarto Me encerré en el baño Toda la noche No dejé entrar No odiaba a cama Ay, fue puta Dí el nombre Ay, lo podemos Ve, pero Tú entraste al baño Y le dije O sea, le dije Si te fuiste Yo los vi Y yo me voy Ajá Y yo ya estaba Muy insegura Y Ay, me encerré en el baño Y yo Los odio a los dos Hijueputas Bla, bla, bla Y Hasta el otro día Fue como que yo Abrí la puerta del cuarto Porque yo duré encerrada Toda la noche ¿Y en qué dormiste? No, yo Yo me salí del baño Y me dormí en la cama Yo quería hacer show Sí, sí Yo quería como que me encontraran Así en el baño Ajá Pero no, no Estaba incómoda Y ¿Qué pasa cuando uno está haciendo drama Y nadie lo busca uno? Ay, bebé No, a mí me buscaban Sí, sí Y yo No, no Y yo pateaba la puerta Y yo así O sea, era demasiado drama Y Y empezaste a tirar A tirar pelo así por debajo No, yo pensaba Me va a matar Ay, no, pues sí ¿Sí? Sí, obvio Por eso Sí, porque yo estaba mal O sea, yo estaba muy mal Y luego Eres insegura O sea, incluso Un muy mal momento O sea, descartada de ella Descartada Descartada Sí, totalmente Antes, ¿sabes qué? A mí Algo que no valore en ese momento Ella intentó hablar conmigo Yo no la escuché Estaba cerrada Yo estaba cegada Cerrada Enamorada Horrible Pero Ahora sí valoro Que ella haya entrado O sea, tal vez O sea, es que no sé Tal vez no fue la forma Porque yo estaba muy vulnerable Pero Todo lo que me dijo Sería afuerda Y pues ya Nena, yo estaba loca ¿Y tu pareja en ese momento Intentó como explicar Si es como Mira, bebé No ¿Qué te dijo? No, no Maldita loca No, pues como Me acuerdo que Camila Le decía como ¡Dí algo! Porque él estaba a mi lado Cuando ella entró a la red Y él era así Y yo Pero es muy él Pues como que es Sortomudo No, no Pero pues Él es callado Sí, él es callado Es callado Es tímido Es introvertido Entonces O sea, ¿esa ha sido la peor O cuál crees que ha sido la peor? La peor, peor Amiga Una pelea en red Es que te digas Parce, esta pelea fue tenaz Porque bueno, eso no fue pelea Sí, eso no fue pelea Sí Amiga, siento que yo no he tenido ¿Tú sientes que sí? ¿Cuál? Pues ¿La de la mejor, peor amiga? No O sea, que si yo pienso que tú Que si yo he tenido alguna pelea No Pero yo sí estoy muy quemada últimamente O sea, como que me odian Por ser sincera Eh Sí Es que yo no sé la gente Muy doble moral O sea, yo digo Todos los cantantes Todos, todos Por ejemplo, ahorita que estamos hablando con Juan Con Juan Duque Él Las canciones que él saca Él dice que son cosas que él siente Sí Entonces ¿Por qué tú no puedes sacar algo De algo que sientes? Sí Yo pienso lo mismo Como hay La gente en redes es muy charra Porque son como que Quieren sinceridad De parte de los influencers Les gusta el chisme El bololó Y uno saca el chisme Y ya es que uno es malo Total Amor Y sabes también Que yo digo esto No tiene sentido En que Yo he cambiado No he cambiado de amigos Como que yo Sí dejé algunas amistades Atrás ¿Qué era lo que tenía que pasar? No, no Yo dejé algunas amistades A traición como Sofía es la del problema Sofía es una mierda Sofía ¿Tú sigues siendo amiga De tu amiguita de Kinder? No Es que es normal Uno Es un ciclo Y las personalidades cambian La gente también O sea ya estamos nosotros Ya grandes Entonces hay gente que se casa Hay gente que consigue otros trabajos Hay gente que se va a vivir a otros países O que se vuelven muy cristianos O sea yo no sé O sea le pueden pasar muchas cosas Entonces como que la gente es O sea yo por ejemplo también considero Que tengo mis amigos Pues en ese día La última pelea que tuve Con alguien Me dijo como Yo le dije Pues tú no conservas a tus amigos Es que a tú tampoco Y yo bebé No conoces a mis amigos Primero Y segundo Si los conservo Porque tengo los mismos De hace años Por dos O sea la gente habla Es que la gente cree Que los únicos amigos Y uno son los de redes Exacto Y pues no No nena Y siento que se está romantizado Yo sé que la gente Se va a impactar con esto Pero los influencers Tenemos una vida real Aparte de las redes No es como que ellos Alguien mi vecino O sea Jefferson Coase Y Gina Calderón O sea Una amiguita de Kinder ¿No? Sí O sea todos tenemos Una vida antes de redes O sea yo La gente de redes La conocí por redes Y sí Y no Y es normal O sea Y también hay amigos de redes Solo que no son Todos los amigos de uni Yo quiero Ay bebé No me echaste el hielo Ay Camilo Mario José Bebé perdón Fue con gusto Ya Vamos a ver Una pelea Es que Jiri me acuerde Tuya Drama He peleado Es como con Con Pues no sé No son seguidores Pero con Como con gente Que se ha pasado Que ni siquiera conozco Fandoms Sí algo así Es que son pesados ¿Tú viste cuando un niño Se intentó meter a mi apartamento? Sí bebé Para dejarme un bonjour Hablemos de eso Hablemos de eso Porque es que Yo siento que Hay seguidores No se llaman en general No se ofendan bebés Pero hay gente Crazy Hay gente que Va más allá Del espacio personal Y no digas Porque Ay son famosos Se les dio la fama No Solo que Por ejemplo Tú cuentas una experiencia Y yo cuento Fue un mucho Mira Él Él al principio Me quería mucho Pero luego Es que yo leo todo Y yo veía Yo veía que él me dejaba Comentarios feos Luego Y un día Fue a dejarme un bonjour A mi casa Pero a mí me llamó El vigilante Que me acosaba Me llamó Y me dijo Que Felipe Quería entrar a mi apartamento Y yo no Claro Claro Yo luego Como que Atecao Si yo Este man Se quería meter A mi apartamento Bla 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 Y luego El man hizo un video Como quemándome Diciendo que yo era una mierda Y sabes Que fue lo que más Me dio rabia Que cuando pasó El problema Yo puse un mensaje Como Por favor Nadie Venga a buscarme A mi casa Este es mi espacio Bla 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 Yo estaba cagada Del susto Por lo que el vigilante Me estaba acosando Pero Él le empezó a decir Como esta hijo de puta Es una loca Y me empezó a decir Por DM Ah porque yo me sentí Súper mal Yo perdóname Yo como una huevona Pidiéndole perdón Entonces yo empecé A decirle perdón Yo no sabía Que eras tuyo Ahora sé que fue Con buena intención Y me decía Yo me gasté mis onces Para ir a dejarte eso Era un bonjour ¿Qué son onces? ¿Cómo así? ¿Los qué? Las onces Las onces de la universidad Acá como le dicen ¿Las qué? Uy ¿Qué? Onces ¿Qué significa onces? La lonchera Por eso le dicen onces Sí Ay amigo ¿Tú cómo le dices? Acá es la coca El almuerzo El El calentado El algo Acá le decimos Es algo Los tragos Ay no El perico No pues Él me dijo No yo me gasté El dinero De mis onces Para ir a dejarte Ese bonjour Y yo Y yo Dame tu dirección Te mando mil bonjours Ay Nunca le mandé ni mierda Pero Baby Es que a mí O sea A mí me pasó Una vez me pasó Parse un man ¿Quién? Que está en el avión Pues está súper Pachasi En un viaje Influencer Sabes Y había una escala En Bogotá El caso es que Yo en el avión Y había Yo estaba acá En el pasillo Acá al lado Había Una viejita Una señora Una señora Y el hijo Pero el hijo Señor O sea Era un señor Ya de edad Sus cuarenta y pioles La señora Era una ancianita Puede ser De edad Y yo notaba Que el man Me miraba mucho Pero era con una mira De loco Como O sea Muy fija Y muy abierta O sea Yo escuché algo Que cuando un psicópata No pega la pupila Como al párpado Como que no Parpadea Completo El ojo Lo toca El párpado ¿Sí me entiendes? O sea Como que no se ve El círculo completo ¿Has visto la veneno? La venenito Que ella hace como así Sí Bueno no sé Diendo que ella hace La psicópata Pero yo leí por ahí Que pues que la gente Pues no toca Aunque Está la mira De las millardas ¿Sabes? Ay sí Voy a decir algo polémico Siento que esa teoría No tiene fundamento Tampoco Está como Hay gente con ojo grande Ya Sí Ojo grande O pequeño Sí Que tal vez No le cierra Pero admitamos Que esa mirada es rara Sí es como Como Me estás mirando demasiado Como mírame a medias El caso es que el man Me miraba así Y yo era como Bueno Normal Es un vuelo Una hora Aguántate Yo relajaba Yo dije Soy convencida Soy convencida Y el man Es así El caso es que yo estaba así Y yo tenía mucho frío Porque estábamos como en Cartagena pues Y íbamos para Medellín Entonces había escalado en Bogotá Pero tú sabes que no se había en el aire acondicionado Sí Entonces yo estaba cagada en el frío Porque yo estaba en camisilla Cartagenera Así impresionante Yo estaba temblando Uh, qué frío Y pues obviamente me habían ganado De un buzo Pero yo tenía la maleta en bodega Entonces había Y mi manager de esa época Estaba como Una o dos sillas atrás Y yo ¿Tienes buzo o qué no? Cuando el man Es que yo Yo ya te presto El loco Yo ya te presto mi buzo Y yo ya Y yo no Yo porque pensé en voz alta Y yo Ay, gracias Entonces la señora Entonces obviamente yo le dije No Yo no, no, tranquilo Tranquilo Y la mamá La señora como Cójalo Y quien dile que no Una señora Miedo Entonces yo como Bueno Entonces obvio Yo no me lo puse Sino que me lo puse Como así Como encimita Como Cobijita Cobijita Sí, eso no me lo iba a poner jamás Ta, ta, ta Yo rezando Para que se vuelva a sacar A la hora Porque me sentía incómoda Yo sentía que Ah, entonces Mi manager Me lo señala Y me lo miro Y el man me estaba grabando Como disimulado Uy, eso de radio Y yo Ay, no Yo estresada Yo sí voy a notar Cuando escuché Es que Cuando dice el man Como vamos a aterrizar Ta, ta, ta Que igual Bebé Algo Paréntesis De los aviones Porque avisan Dos horas antes de que van a aterrizar Es que ya vamos a aterrizar Es que estamos próximos a aterrizar Bebé Pasan dos horas Y uno ahí esperando Y lo hacen a uno A acomodar la silla Todo despertado Se abre las ventanas Para esperar dos Y fue putas horas Avisemos Amor, cuando se ya vaya a tocar Ese piso Pues que lo hacen a uno A desacomodar Y horrible ¿Cierto? Tena Pero es cierto que sí, amor Estamos de acuerdo Avisen cuando estamos A una cuadra Del aeropuerto Ven allá Es que tú eres graciosa Espérate El caso Cierro paréntesis Entonces El man Es que ya vamos a aterrizar Yo pum De una Pársela Te lo juro Ese mano Terminé Esa frase Y yo Señora Vea Muchas gracias Yo sé quién lo mía Cuando Bueno Yo me bajé del avión Asustadita un poquito El man Ah, el man me esperó En el Tú sabes que tú Debajas del avión Está ese puentecito Sí El túnelcito Ese que Arbol Y el man Me estaba esperando Al fondo Ah, no, perdón Yo salí corriendo Yo salí primero Una niña me paró Un pa' foto Y dije Este man me va a alcanzar Fijo Llegó el man con la señora Ay, una foto Les di la foto Yo dije Bueno, ya va a descansar De este man Fui y me senté En la sala Pues como de espera Pa' la escala Y ahora solo falta Que si fue puta También vaya pa' Medellín El caso es que Gracias a Dios No, pero bueno Yo me senté Eran como dos horas Que había que estar En el aeropuerto de Bogotá Pa' coger pa' Medellín O sea, yo contándole A Juan Angope Con el que le hacía Las Kardashian Yo, mira Qué experiencia Tan incómoda Cuando va llegando Ese man Es que Ay, hola Te quiero regalar Esta manilla Que yo no sé qué Y yo, ay, sí Yo le hice así Como pa' que me la diera Parece que el man Me va agarrando la mano Pa' ponérmela así O sea, fue incómodo Yo, bueno, tal Yo ya estaba estresada Dije, yo quiero que esto Ya se acabe Porque me sentía ya Acosada Acosada, vulnerada Otra, me pidió otra foto Y yo listo Ya, yo como pa' salir De todo rápido Le recibí la manilla Todo El man se fue Ah, me dijo Esto es miedoso Me dijo Es que ah, me puede regalar Una manilla Yo ah, no tengo manillas Es que me regalas La manilla del hotel La que le ponen Como en Cartagena Que es como una cosa ahí Y yo me la había quitado Cuando me monté al avión Cuando estaba Antes de montarme El man me iba a decir Yo le dije O sea, ahorita yo no tenía Nada en las manos Y yo no Pues que la boté Es que no, tú la tienes En el bolsillo izquierdo Ay, no Y yo Yo ni me acordaba Y yo ah Y se la Yo como pues que Ya está demasiado incómodo Sí, yo le dije Yo bueno, mira tan El man se fue Cuando Yo ya estaba Como se sale Y ya A Juan que nos fuéramos Por otro lado De la silla Yo con esa manilla Yo no me la quita Porque yo mínimo Ese lo que me está mirando Desde por allá lejos Ve que me la quita Y me mata Y yo no va Espera que venga el avión El caso me subí al avión Obvio me quité esa manilla Pues no es por nada malo Simplemente Ustedes saben que Las situaciones Estaban como Llegarse mal Me hace brujería Bueno Sí, sí Entonces me la quité Y eso se quedó así Llegué a Medellín Cuando me llegaron Notificaciones De Instagram Y Eran como Puras publicaciones Como tienen etiquetado En una foto Era el Instagram Del man Entonces Me metí al Instagram Y era Por decir No me acuerdo Ni como se llamaba John Pónganle John Entonces En publicaciones O sea No como en historia Sino como en fotopost Habían diferentes fotos Mías Dormido De mi pie Bebé De mi pie Yo así En el avión Las fotos que él me había tomado Si yo dame cuenta Y en cada Digamos en la foto Me había dormido Del pie Y es que Mi príncipe Durmiente Algo así Una cosa súper rara ¿Cierto que eso da miedo? Bebé da miedo Yo lo bloqueé O sea De todo O sea Yo asustada Yo bebé ¿Por qué? Hay que cruzar ese límite Sí A uno le puede rezar Escuchándote Pero yo sé que a ti Te dio miedo Sí Amigo Y después un discote Con Mampo Salva Me mordió El cuello Yo lo mato Y yo bebé Yo le bebé Puta Entonces lo que le digo O sea No estoy criticando Sino que Hay veces Hay personas Que no No ¿Qué? Es que uno Como explica eso Uno No Razocina No Es que No es que eso Es pasar el respeto Sí Cruzan la línea Pero yo soy de los que son famosos Y como que yo Prefiero alejarme Ay, ¿en serio? Es que hay famosos O famosos Porque Digamos Famoso que yo me humillaría Así por pedir una foto Ariana Grande Sí Ve cómo se habla consigo Sí Pero llegaría hasta ahí No le haría nada No Nada O sea Foto Porque la verdad Soy chicanera Y chao Sí De pronto le diría unas palabras ¿Qué le dirías? I love you Y me voy Ya Y ella me chido No, ella es falsa Ella me diría como No le digo eso Sí Pero ojalá ella no vea esta entrevista Ve, pero sí, heavy ¿Qué? ¿No te ha pasado nada más? No Pues desde lo de Sgol Yur Ya nadie le da mierda Sí Eso sí es lo más pesadito Pero mira que hace poquito Mis vecinos me dejaron Unas galletas y una nótica Y yo la publiqué Y una hijo de puta Esta no era la que se quejaba De un man que fue a dejarle el bonjour O sea, la diferencia Aparte son mis vecinos Yo veré Son mis vecinos Y no se quisieron entrar a mi apartamento Loca Horrible Yo también soy loca El término loca No, no está todo mal Te has comido a alguien de la farándula Y nadie ha sabido Solo dice o no 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 Hoy estábamos hablando de eso Yo tengo un conflicto ¿Con qué? Yo no puedo Como Estar con alguien sexualmente Si yo no tengo Si yo no he desarrollado Demisexual Se llama eso Fan de Demi Lo vato Pero a ver Demisexual Demisexual es que Se enamoran de la gente Lo que tengo entendido Es que demisexual Es que no puedes estar Si estoy mal No me No me Todo bien, sí Lo que tengo entendido Es que ser una persona demisexual Es que tú no puedes estar Con una persona sexualmente Si no tienen un vínculo emocional O sea, no es como que yo diga Uy, me encanta Me lo voy a comer No Nunca me ha pasado ¿En serio? En serio ¿Seré selectiva? Sí Y como guardada Me da un poquito de rabia ¿Cómo que? ¿Quiere ser más perra? Algo así Porque mira que yo veía Muchas Muchas Esto era algo que a mi mesa Sentía insegura hace muchos años Y es que yo veía Twitter Y yo veía a las niñas como ¡Quiero culiar! ¡Quiero! ¡Quiero culiar! Ajá, exacto Y yo decía ¿Será que yo estoy mal? Porque es que yo no soy así Te voy a contar algo Por ejemplo Mira que en el mundo gay Pues yo soy mujer Yo sé Pero Si yo fuera hombre En mi otra Después de esto Yo sé que en el mundo gay Hay una aplicación Que se llama Grinder Sí Entonces es como peculiar Es como que te hablan Como ¡Hey, tiki! Yo nunca la he tenido Nunca, nunca Y A veces me da como rabia Porque me sentía juzgado Por mis otros amigos De la comunidad Porque es como Algo muy normal No lo estoy criticando Solo estoy diciendo Que es algo muy normalizado En la comunidad Entonces es como que Digamos Una vez yo me fui de viaje Si no me lo voy a olvidar Casi todos mis amigos Como cercanos Son héteros Entonces Apenas estaba como Empezando a juntarme Con Con otras guys Como y todo Y salió un viaje A Bogotá Entonces íbamos a quedar Como varios amigos Pero todos eran de la comunidad Entonces como que Todos literal O sea como que todos Grinder Ya Si literal Por ejemplo un amigo Se lo juro por ahí Cinco manes En un día Yo lo veía entrando y saliendo Así Y yo decía ¿Cómo haces? ¿Tú no te sientes mal de juzgar? Sí Yo me sentía mal de juzgar Porque aparte ellos me juzgaban a mí O sea porque yo les decía Yo les decía por ejemplo Yo nunca he tenido eso Y son como Ay mentiroso Si sos un falso Te la quieres Es diferente Y yo les dije Quisiera Porque una vez Es esa horn Y uno dice Quiero tiki Pero yo no soy capaz Por ejemplo De hablarle a alguien Como venga Cómame Y ni que ya nos conocemos No nena Pánico Pánico Ni pedor O sea de verdad Pánico aparte Porque yo Yo no sé Es porque veo Muchas películas de terror Lindo que me van a matar O sea como que Si de la luna Ni que ya Hace como se llama Porque es que En esas aplicaciones Es como que Ni siquiera es foto de la cara Es foto del Chimbo Y lugar O sea es como Por ejemplo Digamos Si yo tengo perfil Porque ya empecé Y es como Camilo con sitio Ya es así Sitio Tu sitio Y es depende De la Del perímetro ¿Cierto? Es como Tinder Tinder solo que Solo para Que esté cerquita Ajá Nena me da pavor O sea no No juzgo No juzgo de verdad No o sea Porque yo amo Que cada persona Vida su sexualidad Como se le dé la regala La gana Pues yo no soy usuaria Pero no Nena Yo no puedo No la doy No No la doy No Y yo no voy a ser mojiga Tan diciendo que Pues que si no Conoce a alguien Y hay conexión Pero yo digo Yo soy más tradicional Y más de que Si la conozco en persona Conectamos O sea tú también Eres demisexual No sé ¿Fuente de mi? 29 Pero ya no me da la voz 17 29 No no 28 Amiga ya somos Nosotros las enemigas Nosotros somos las malas De la historia Ya Ay es verdad Es verdad Sí es verdad Seguimos por acá Sigue ¿Cuál ha sido tu peor polvo? Cuenta la historia La primera vez Que Un novio No va a ser Cuál fue Él Fue muy brusco Como Pues es que Para mí Es como Yo peripe Ya Yo como No me mires Apaga la luz Ya no Pero O sea para mí O sea en ese tiempo Era como súper especial Una vaina así Y fue Fue brusquito Eso fue lo que no me gustó ¿Qué te hizo? Ay nena Vete pegó un puño No Está pesado Pero que yo No está pesado Para Eh Mmm ¿Qué te hizo? No Te lo metí en seco Algo así ¿Sí? Sí Ni babita ni nada Dolió Dolió O sea fue Era doloroso Y yo quería pues Complacerlo a él Y Y yo me dejé Pero el otro día Yo estaba vuelta a mierda Muy adolorida ¿Pero por el Anastasio Girardo? No El Anastasio está Qué querido amor ¿Nunca has usado el Anastasio Girardo? De mis mayores miedos ¿Nunca lo has hecho? No No lo has intentado Y que me ro No O sea el roce No ¿Pero es porque sientes que te va a gustar mucho? No Es porque yo No 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 es ver eso su área del Anastasio Girardo No no soy usuaria No 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 Me da pánico ¿Qué sientes que va a pasar? ¿Qué me va a cagar? No acá tengo Espera Yo te voy a contar algo Siempre vas a sentir que te vas a cagar al principio Luego se va a sentir chévere Es que te acuerdas lo que te dije que yo sé Yo no puedo cagar Ya metamos los cones de baña Yo no puedo cagar en un lugar público Yo necesito estar en un lugar donde yo me pueda bañar Ok ya conozco el inodoro ¿Tú también te bañas cada vez que cagas? Sí No yo no Ah yo sí He escuchado gente Yo me baño cada vez Pero qué pereza Yo sé Yo sé Y eso es un sufrimiento O sea yo creo que la última vez que yo hice Como un compañero público fue hace Fue cuando fuimos a las Vegas a ver a Katy Perry Pero de ahí en adelante O sea Ha sido una vez en ocho años ¿Y por qué sientes que vuelves a popoque? No es porque yo necesito bañarme ¿Por qué? O sea en tu cabeza Así es mi puta Porque yo no O sea Yo Yo siento que yo Yo siento que yo tengo esa área delicada ¿Cómo qué? O sea tú no estás haciendo girar tu cenita Máquilita Exacto O sea tú tienes tus cremas Todo Todo Yo soy cositera Entonces yo necesito bañarme O sea Tanto papel no le hace bien O sea te cuidas Sonastasio Girardo Todo Yo me cuido todo Yo soy canzona con esos temas Con el tema del cuidado personal ¿Qué recomendarías a la gente que se quiere cuidar el nano? Pero es que Es que Es que Es que Es cuidarse el nano Es que yo tengo una teoría A ver Si tú te preguntas Acaba la teoría ¿Qué? Si tú te untas de popo Acá tú ¿Qué haces? ¿Te limpias con papel solamente? No Te lavas ¿Por qué? ¿Por qué es diferente con el nano? Porque es que yo no como con mi culo Bebé O sea es como que yo me diente Ahora ante la cuchara Bebé y tú no comes Así Pero es más probable que Es popo Es popo Es popo Y voy a decir algo muy polémico Lo voy a decir Ah Yo siento Ay perdón de ser tan igual Yo siento que la gente Que no se lava la colita O sea los pañitos húmedos Te los acepto Obviamente Te los acepto Yo soy usuaria del pañito húmedo Eso me encanta Y tú no vas a incluir en lo que vas a decir Pero no siempre Pues porque no siempre hay pañitos húmedos Sí es bueno Pero yo siento que la gente Que solo se limpia con papel Queda Mal limpiada Mal limpiada Y yo he visto Y yo he visto ¿Has visto? Yo he visto boxers Son tallitos de popo Yo he visto O sea de tus exparejas Ah bebé Sí porque a quién más le vas a ver el boxer bebé Yo he visto Bebé Malos olores Bebé pero es que mira que eso es fácil de identificar Porque por ejemplo Cuando uno queda más limpio Uno le empieza a picar el culo Me regué el trago Bebé eso vi En las tetas Perdón Yo me río horrible Como psicópata Bebé cambia de ringtone Bebé Entonces pasa que Por ejemplo tú cagas Sí Y tú piensas Tú dices No parce ya la rompí horrible Me limpié demasiado bien Luego pasan ¿Qué? Veinte minutos Y me va a sentir como Ardor ¿Cómo? Te escuchas crema número cuatro No Yo no me echo cremas allá Porque Primero siento que es un área Voy a hablar de esto Siento que es un área Que no se seca fácil Porque está En la profundidad ¿No? Pero es que tú ¿Cómo te limpias? ¿Cómo así? Porque es que el ano Que afuera Adentro ya es Hígado Ah no bebé O sea No sí 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 Pero igual están las nalguitas Y el ano No es un área Que se seque fácil Entonces cremas No 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 Pero si La limpieza con agua y jabón Me parece bastante importante Pero si se te va el jabón por dentro No eso no No pues Ay nena pues yo como Yo tampoco me voy a meter el dedo O sea Nunca No ¿Por qué? Entonces no estás tan limpia O sea Ah pero es que yo no me quiero limpiar el intestino No porque tienes que llegar hasta el ligado ¿Qué? Tienes que profundizar hasta el ligado Ay bebé no ¿Nunca te has hecho una enema? No Nunca en serio Pero tú sabes que eso es saludable O sea como que Eso es cero saludable Bebé ¿Por qué? Porque te mata la flora intestinal No mi amor Es que tú no te vas a comprar una pera Y te la vas a echar con agua De la canilla Ah yo Eso es lo que he escuchado yo en enema O sea Mi significado de enema es eso Ve a la farmacia Dile hola me vas a hacer una enema Te daré una bolsa con una manguera La bolsa contiene un líquido ¿Cómo? ¿Médico? Ajá Como un líquido que no te daña la flora Ah bueno eso es diferente No sabía eso ¿Por qué te mandan enemas? Ok Siento que eso fue homofóbico No Pero en conclusión Te bañas cada vez que tiqui Cada vez que cago Y nunca la explora Y nunca llega un man como Pásate quebrar por el ano No Bueno Si me han dicho como Es la verdadera prueba de amor Yo Yo bebé pues no No va a ser por este lado Sin un Y nunca se te dio por error Eso pasa Que sale y ¡pup! Eh El roce El roce ha pasado ¿Y qué? ¿Cómo has reaccionado tú? ¡Ay no! A mí también a veces se me confunden Ay bebé sí Es que están cerca Están muy cerca De la vagina y del ano Sí Están cerca ¿A ti te pasa? Ah bueno Yo quería hacer algo Porque con el de episodio 21 Hablamos algo Que es que uno se tiene que limpiar En las dos direcciones Para arriba y para abajo ¿Tú te limpias solo de una dirección? ¿Pero qué? ¿Tú cómo te limpias? Demuéstrame ¿El culo o la vagina? El culo Hacia atrás Hacia atrás No pero antes de bañarme Yo me limpio Como un poquito Porque tampoco ¿Sí me entiendes? O sea pues si ya te vas a bañar ¿Para qué putas? No bebé Just too much Pero tampoco Yo quiero como Como así ¿Sabes qué es la cazuela? No Ay cronos Sigamos Hoy han dicho tantos términos Que yo quedo así Términos paisas ¿Sabes qué es la manga? Tú me explicaste Tú me explicaste Fue el de El becule El baracute Es de las ocho Ocho hombres Ocho hombres Bukake Bukake No pero es un término porno Eso no es paisa Eso es porno en general Ah Tú sabes que es por ejemplo El revlujo ¿Reflujo? No Si yo le digo Vaya a la pieza del revlujo Para la pieza de tirar ¿De tirar qué? ¿De tirar qué? No ¿Qué? ¿Estás hablando de coger? Sí No Pues hay gente que coge la pieza del revlujo ¿Qué es? ¿No sabes qué es reflujo? Ve ¿Qué es reflujo? Búscame palabras paisas por favor ¿Revlujo? Y me las mandas por acá O sea por ejemplo Ah de la Como O sea la mamá paisa te puede decir Vaya a recoger ese revlujo Ah el desorden El desorden No nena Yo esa nunca la hubiera adivinado Es en serio Te lo juro Nunca Dice por acá ¿Cuál ha sido la forma más patética En la que te han caído? Uno de mis Ay perdón Es que todo es con mis novios ¿Cómo que yo siento que yo nunca tenía así como un Como un culo Sí no Sí Yo te he conocido a ellos ¿Cuál? Mentira Ay no tiene ¿En serio? No ¿Cierto que no? No ¿Qué? No Porque yo te conocí cuando estás ¿Con? Sí Ajá Uno de mis novios Me cayó Hablándome de mierda Llorando como No puedo creer que estoy contigo Con su vida caso Lloraba Y me decía Y me decía Como de verdad Este era mi sueño Y yo Ay me amo El hijo de puta Marica Me hizo de todo Bebé Le voy a decir algo a la gente Que le quiere caer a algún famoso Hay dos reglas fundamentales para No Ahuyentar a ese famoso ¿Cuál es? Primero No fingir que no conoces quién es Esa es la cosa más patética del mundo Como No sé qué putas eres Pero Conozcámonos ¿Y tú quién eres? Bebé sabes Y lo sabes perfectamente O bueno O de pronto Pues o sea Puede que no sepan Pero para qué decirlo ¿No? Sí Como innecesario Es como que yo no llego a decirle a alguien No sé quién ¡Puta sos! Pero ¿Cómo te llaman? No ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? Pero es que es real Es que Pero es que es real Eso sería tan gracioso A mí me pasa mucho esto Como que Yo entiendo que los heteros Se sienten vulnerables Al decir que son mis fans Porque lo entiendo Pero siempre son Es que Mi novia es súper fan Bueno ¿Qué hago con ese informe? Pues me entiendes O Los que están tomando Digamos Están una pareja O tres amiguitos Esto me pasa mucho Entonces Como que las amigas Me reconocen Entonces Ay la foto Te le dicen a alguien Siempre Casi siempre es un man Sí Tómame la foto Y entonces le mandé la foto Y dice ¿Y quién es él? Es como Bebé pregúntales ¿Cuándo se vaya? Sí O sea No me interesa saber Que no me conoces Eso es una necesidad de O sea Como si a ti Se te hiciera Suida la forma Porque te pidieron una foto Entonces como ¿Pero quién es él? ¿Qué putas? ¿Por qué quieren una Puya foto con él? Ay mal parido Tómala Hijo de puta foto Y ya Luego te van a explicar O sea A mí de verdad No me importa Si tú no Pero voy a decir algo Muy polvo Yo soy hijo de puta Yo también Con los papás ¿Tú qué has hecho mal? Porque O sea Supongamos Si una persona Que está entregar La adolescencia En la niñez A mí me pidió una foto Del papá Es que son los papás Los papás Empiezan como Mira Yo no sé quién eres tú Pero ves que Mi hija quiere una foto Contigo Pero yo de verdad No sé quién eres tú Y yo les digo Me parece terrible Que tú no sepas Lo que tú dijabas En internet Ve tú la atacas horrible Bebé yo soy así Esa señora llega Y se quedan así ¿Cómo? Bebé A mí me pasa Que cuando me dicen ¿Quién es él? Y yo Bebé soy un actor porno Ay Y dicen Es que La hice una vez Bebé sí O O O les digo Ay Esta ya está fictita Les digo como Soy un ser humano Tengo una iglesia Una secta Bebé total Pero yo sí les digo como Me parece terrible Que tú no sepas Lo que tú dijo en internet Pero o sea A mí cuáles me parecen peores Los que dicen eso Uno los escucha Porque ellos Ellos siempre le dicen duro Para que uno los escuche Siempre Es que es duro O sea porque digamos Yo una persona discreta Digamos a mí me pasa Una amiga le pido una foto A alguien Yo no sé quién puta Yo sería capaz de preguntar A mi amiga Pero yo sería súper ¿Quién es en cita? Porque yo de pronto Quiero una foto Te lo juro Porque yo sería súper Como que digamos Pasa un youtuber Es súper famoso Y todos los me piden fotos Yo no sé quién es Pero es súper famoso Yo me tomaría la foto con él Pero igual yo no le diría Ay I don't know who you are No Exacto Es que esa mierda No se hace Pero a lo que voy Que hay gente Que dice eso Y cuando ven que mucha gente Te pide foto Llegan y es que Ay me hace una foto Y sabes yo qué Si no me conoces ¿Para qué quieres una foto conmigo? Yo la hice Tú también Una vez solamente Pero es que eso es bueno Se siente cool Y no se la di Bebé y no se la di Ay porque es que así Tiene que ser No te alojar Porque si no me conoces ¿Para qué? Es que es mucha necesidad De que uno escuche Es que nadie Es que en Colombia Es muy común el hate Como a los influencers Como que está muy normalizado Como que hay Eres influencer te odio A todo O sea Le heita a todo Canciones Estamos como transcreía Estamos que Ay me duele Todos nos tienen envidia Es molestante Nosotros estamos chimbeando Estamos chimbeando Sí Súper chimbeando Palabras paisas Ve Consíguime más Qué puta A ver Amañar Que se amañe Que se quede aquí Esa es la serie Esa se me dice en Bogotá O es paisa No O sea Ah pues yo no sé O sea tal vez O sea en Bogotá Ustedes dicen Como ve No se amañe Me dio miedo No decimos Ay se amañó O sea se quedó aquí O sea que sí lo dicen Sí 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 lo dicen No sé dónde es No me preguntes Juanse hizo la tarea Superman Azarar Se asustó Sí Juanse Ay bebé no No tampoco Chichipato Como huevón No Como Eso está muy chichipato Eso está muy feo Eso está muy burlis No No Chichipato es como amarrado Como codo Como que No te quise invitar Al chichipato Tacaño Ajá Cierto que sí Corríjame si me equivoco Ok Chepero Ay no Si yo digo Parque Esa hijueputa Es una chepera O sea digamos Te ganaste Te daré un contexto Sofie se gana el baloto Es una hijueputa chepera Es una chimba Es una Suertuda Ajá Es como de buenas Chepe Chepe fortuna No sé Chepero No Tiene que ver con chepe fortuna Pero cheperaca es como O chepero es como de buenas O sea como que parece muy suertuda De buenas Ah ok 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 Al soco Al soco es como al Soco pa No Esa yo creo que ni yo sé Al soco es como a tope Pues Ajá Ay no Esa tampoco Bebé me mandaste a mañar dos veces Bebé Cutupeto Uy Esa es Esa es como una De mi un contexto Es una frase Yo estaba teniendo una Una ilusión óptica tenaz Yo pensé que tu pantalón Era todo el puff Bebé no admitas más droga Luego que esto no es fuerte Las pernas muy grandes Ya ya entendí Si yo te digo Sofía gama el cruce El favor Ajá Si Es que no sé que es Marica Me fui para la cuna Entonces me dio cutupeto Ah Culillo No Si Ah ok O sea como susto Ok Amiga Miren que yo le estoy Perdón Al del sonido Porque yo le estoy pegando Este micrófono tanto Y yo me rego Todo el trabajo aquí Yo estoy hablando Como atrabadito ¿Cierto? Si Yo 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 Ay bebé Pero como que Eso Eso Esa marca ¿Cuál es? ¿Eso viene así? Todo el mundo ama esto Pero eso viene así Si Ay ¿Y cómo? ¿De dónde lo compran? ¿Por Rapi? Aquí abajito ¿Qué? No pues si no lo vas a encontrar En Bogotá Siento que no Es que es una marca Acá de como de Provencia Apelotardado Pelipoquita No Si te digo Parces Es como apelotardada Como huevona Como lentica Ok ok Mecato Ah el mecato Así Papita Ajá También lo dicen allá Mecato No Ay tú porque le dicen Están horribles Onzas Onzas bebé ¿Y por qué? Ay bebé tú nunca Nadie te ha dicho Vamos y tomamos onzas Jamás Eso es plan de tía Espectacular Onzas Sí Pero explícame bien el contexto O sea si yo te digo Vamos a tomar Hay dos tipos de onzas Las onzas que tú te llevas al colegio Que es como la lonchera La ¿Y por qué no le dicen lonchera? No Cálmate por favor Pues onzas suena horrible Bebé onzas Y también onzas es como cuando Mi mamá dice Tipo siete de la noche ¿Será que hago un chocolatico Con huevitos? O sea como Desayuno pero Muy tarde Onzas Como lo hicimos nosotros O sea a esas comidas Como atravesadas El algo Ay no Eso no tiene sentido Y lo sabes ¿Y lo sabes? ¿Qué es onzas? Las once Si es que no tiene sentido Eso es lo que no tiene sentido Bebé tampoco el algo Bebé vamos a tomar las diez ¿Qué son las doces? Las doces ¿No? Ay yo a mí me encanta El término onzas Es súper hogareño Mi mamá dice ¿Será que hago oncecitas? Y yo Yo ya sé lo que significa Yo sé que significa chocolate ¿A ustedes alguna vez Les ha tocado eso? Es que aquí eso no pasa Eso es demasiado rolo Es como Ay pues yo se debo ya acá Pues ya no Yo se debo a Bogotá Pero toda mi familia Se debo ya acá Hay dos palabras para mí Muy rolas Esa Y la dice que Bessie Ven nadie Es vecino tuyo Vecino Es al lado de tu casa Yo no voy a la tienda De diez cuadras Le digo Bessie ¿Tú cómo le dices a Señora de la tienda? Ay no Señora vean Y todo esto No le dice Ay Bessie ¿Qué tal? Yo haría esto Si yo fuera a tener Yo confía en su hijueputa ¿Usted ya caló? No Entonces Yo haría lo que te decía ahorita Como Disculpa Qué pena contigo Disculpa Bebé Los rolos Disculpan mucho Los rolos Bebé Qué pena Disculpame contigo Qué pena Incomodarte Lo siento Perdón Es como bebé ¿Qué quieres? Ay Amiga Yo soy Y lo sabes Perfectamente ¿Por qué Bessie? No Yo no tengo Una hipotalla Pero Está Está muy presente ¿Pues tú eres Bessie Usuaria? No Yo no salgo ¿Pues tú eres Bessie? No Yo pido Domicil ¿Pues tú es cuando el rapi llega? ¿Tú le dices gracias Bessie? No Yo le digo muchas gracias Gracias rapi tender Yo hago eso de como Muchas gracias don Eduardo Beto ni les hablas Claro que sí Bebé Berriondo Este chino es muy berriondo Mi abuelito decía eso Berriondo es como Como bravito Como derraco Sí Como echado palante Sí ¿Cierto que sí? Berriondo Sí Sí Chumbimba Chumbimba Ajá Alista Ay Cosiampiro Esa mierda Ajá Culebrero ¿Qué es culebrero? Sí pero como que no tengo Culebrero Es como Mañoso Sí Como mañosito ¿Sí sabes que es mañoso? Sí De mañas Arepaso Algo Como que lo comió también Por chepa ¿No? Ay Joparse Sabía de un arepaso Marica Y me la comí Ah Es algo vaginal No Es que Es que sí Fue culpa mía Como Parse Me encontré unos 50 mil De arepaso Marica Yendo al poblado ¿Cuál era el significado? Suerte Ay no pero ya ¿Cuál era la otra? Chepi chepa Chepi chato Chepi chato Chepere Chichi Ve Ay bebe ya Dejen un solo significado Para personas suertadas Porque tampoco Penquearse ¿Cuál? Me acosté en ese móvil Me quedé penqueado Dormido Ajá Ok ¿Pero adivinaste o lo has usado? No Nunca lo he usado Cacharro Carrito viejito No Cacharro es como Parse Está en el centro Y me pasó un cacharro Un mierdero Un Como algo raro Algo loki Como que me pasó algo loki Sí Ok Por ejemplo Un cacharro horrible Ok Un bololoi Deco Bololo Bololo No 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 Es como que Parse para Como A ver un contexto Para esa palabra Como Parse Para entrar Un bololoi ¿Cómo? ¿Un mierdero? Sí Algo así Bololo Bololoi Bueno Dice bololoi Dice bololoi Ve que es bololoi Bebé déjame inspirarme Tú dime palabras rolas Así que tú creas que nos sepamos Como once Eh Ay bebé Pero yo ya estoy Como tomadito Como estás pidiendo mucho Bueno a ver Dice por acá Confiésanos Si alguna vez hubo algo más Con Ami Rodríguez Nunca ¿Por qué? Pues yo Espérate ¿Ya no son amigos? No Es que Es que no sientes que Como nunca Y no me gustó Entonces La respuesta Nunca Y Nunca Pasó No Literalmente Nada Ni los picos Nada O sea es que nada Es nada Yo siento que entre yo Una vez tensión ¿Entre quién? Yo pensé que el medio Ayo te lo dije Ay verdad Casi tú pensabas que Sí Y yo siento que un poquito Yo siento que mi morcillita Oh Él no odia a nadie Sí yo siento que Luego lo supe Nadie Yo no sé por qué me involucro No es la persona como más O sea Neutral ¿Sabes cuando jugamos Amigos de Kretom? Oh Porque estaba cierto personaje ¿Cuál? Cierta No Como digo Como digo Había una persona Ok No Cero No odia a nadie Qué pereza Es súper bien con todo el mundo Uno debe ver a alguien Al menos Yo siento igual Pero yo ya he entendido Que él es así Yo soy muy de tomar bandos Y él es Él es todo lo opuesto Pero yo lo he entendido así Pero tú sientes que él es good vibes No Yo siento que él no quiere El mierdero de nadie Le gusta ni mierda a la gente Bebé ¿Cuál ha sido el youtuber De la primera ola Que peor te cae Y cuál hubiera cerrado las redes Rix Eww Ah pero es que eso estuvo pesado Y te voy a confesar algo Él era de mis Viners Cuando se era Vine ¿Cierto? Sí Favoritos Él era muy charro Pero Vuelta 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 Caras vemos Dice por acá ¿Alguna vez te funearon por algo Y cuál ha sido lo que más te ha afectado? Siento que Últimamente estoy muy funada Estoy funada por muchas cosas Estoy funada por la canción Estoy funada porque Ya no me ven con la misma gente de antes Estoy funada porque Piensan que soy súper problemática Que yo me hago la víctima Toda esta mierda Y Es raro porque Siento que Sí me hacía la víctima Pero ya no Entonces como que me funen ahora Por eso yo digo como O sea He cambiado tanto Y eso Pero igual Es que yo no puedo salir a darle explicaciones A todo el mundo Por cada cosa Como ¿Por qué dejas de ser amigo de este? ¿Por qué dejas de ser amigo de aquella? No Entonces Siento que Me siento como No No sé Un poquito incomprendida Pero es que yo he cambiado tanto Pero para bien O sea Yo ahora me siento muy tranquila Solo que yo siento que la gente a veces juzga Es porque digamos Entre uno más crece Y más en el mundo de las redes Uno se ve más reservado Porque uno sabe que Por salud mental y todo Y social y todo Es mejor a veces tener cosas privadas Y no compartir todo Entonces muchas veces Ustedes pueden creer que Sofí no se habla con X y Y persona Pero puede que Sí hablen y charlen Solo que no Lo están publicando Y que nos queremos mucho Total Sí me ha pasado totalmente No puede que Vuelva a hablar con personas Con las que no hablaba Que es lo que decíamos ahorita Como que no a veces Se reconciliaba Habla con personas del pasado Tan Solo que uno ya se vuelve Siento yo que parte De la madurez en redes Es ser más selectivo Con lo que quiero mostrar Y lo que no Jue puta Mira que yo ahora siento que yo Qué pena Es el tema de las historias Pero yo Yo qué pena Yo hablándole a la cámara Discúlpame de verdad Qué pena discúlpame Que quiero emprestar Perdón Yo ahora siento que yo publico Una historia a la semana Porque de verdad No quiero mostrar nada No quiero que la gente Vea yo con quien estoy Pero es porque Es una cosa muy mía Y ya valoro mucho Ese tiempo Con gente que comparto Es que digamos que Uno aprecia lo de los fans Obviamente todo Sí, total Pero cuando uno abre esa ventana De que la gente vea Lo que uno hace En la intimidad Es cuando uno Tiene que permitir Entre comillas Porque realmente no tenemos Pero es como que ya socialmente Uno tiene que aceptar Que la gente opine Que critique Que si termina uno con nadie Entonces es literal Por salud mental es mejor Que vean lo que yo quiero mostrarles Mi contenido Que una vez es feliz Uno no muestra las tristezas tanto Uno ya uno aprende también A mostrar eso Porque uno quiere a veces Ser más real Pero hasta cierto punto Sí O he tenido conversaciones Con gente que amo mucho Que la gente de verdad Piensa que ya No tenemos relación alguna Conversaciones privadas Las más lindas del mundo Yo que voy a publicar Esa mierda Para hacerle cambiar De opinión a la gente Aparte se va a sentir fake Porque digamos A veces uno tiene amistades De redes Que no es como que listo Nos queremos mucho Nos hablamos Pero entonces Ya cualquier cosa que hablo contigo Lo vas a publicar No Es que no va Es que no va Por ejemplo Yo voy a decir algo Antes de que Terminemos eso Sí Porque es que mucha gente Pensaba Que la mejor peor amiga Era yo Jamás Por el video que hicimos En Brasil Donde O sea es que se juntó Una historia ahí Y no Mira que yo Yo siento que la gente No las No capta ¿Cómo que no son buenos Para el chisme? Sí Yo entendería perfectamente O sea de verdad Blanco es gallina Lo pone Sí Y Ay no No Amigas y tornilleros Estaban en ese viaje Yo Y lo sabes perfectamente Pero se pasó Bueno Pero Pero a ver Es eso O sea como que por ejemplo Muchos gente Ay que yo se odio Y aparte Me sorprendió un tiktok Es que Prueba Es que Camilo Memoria José Es la peor mejor amiga Con pruebas Y yo Yo quiero ver Yo hasta dudé Y yo dije ¿Cómo han sido? O sea hay pruebas Y salían videos Y yo decía ¿Qué? No sé si lo llegaste a ver No Si con pruebas bebé Y yo Bebé Entonces No todo se muestra Sofía y yo Nos amábamos ¿Sabes? Sí De hecho nunca hemos peleado Nunca Y me encanta Hasta hoy bebé Literal Hoy llegamos Todo el día peleando Bebé Es que tú me dices Comentarios pesados Bebé tú también Súper pesada conmigo Yo sí Bebé Bebé Muchas gracias por haber estado En este capítulo ¿Se acabó? Sí Yo la pasé increíble ¿Qué tal estuvo? Algún chisme Que nos quieras contar Así para rematar Y que se vuelva viral En TikTok No Eres la mejor Peor amiga Deja de joder Oigan ¿Cuánto tiempo Llevamos aquí? Yo estoy como Borracha Hora y diez Chao ¿Qué quieres decir A la gente? Que quizás Estás fuera esperando Un mensaje Súper inspirado Súper quiero amor O sea literal Good vibes A todo el mundo Buena vibra Como en tus redes sociales Ah Sofía Al Castro Ay yo soy mucho Neceso Y tus nuevos temas Todo que se viene En la música Ay el 12 de enero Sacó mi próxima canción Yo la iba a sacar Hace poco O sea como en Dos días Ajá Pero tal vez diciembre Ya es un mes como Apagadito Como que la gente Está parcheando Otras cosas Y yo estoy Con disquera Entonces me dieron Como no puedes hacerlo Pero me dijeron 12 de enero Está perfecto Y yo ok ¿Y cómo se llama? O no podemos saber Te juro no te miento Es hermosa ¿Y es para quién? Es para La última personita No Yo la hice Pensando En mí No bebé En Juana Pero ahora que la escucho Yo siento que le cae A todo el mundo O sea me cae hasta a mí O sea como que yo Me la dedico a mí misma Es hermosa Es mi candidata ¿Y Juana una para mí Que se llame como La mejor Súper mejor amiga? No ¿No va a pasar? No Me veo que el arroba Ella salga así Ya ves Muchas gracias Por haber estado Un aplauso para Sofie Recuerden Seguirme en mis redes sociales J. Camilo Pulgarín O el del podcast Arroba Gordas de Envidad Podcast Es de en mente De todo lo que se viene Los próximos invitados La próxima vez Va a ser mejor que ella Ya los amo Chao ¿Qué significa esto? Yo no sé No lo entendí como Yo soy toda una diosa Una diva empoderada y costosa A muchos les caigo mal Me ven y no me soportan No se pierden una historia de mi Instagram No hago algún like Siempre ahí está No critican y critican Pero no dan like Sabes que lo peor con no es Que la envidia la hacen cortar Venían Vení a un besito en la boca Ponga Gracias por ver el video.